Vean, los empleados tienen gorras de Luigi y Mario, vamos a tratar de cacharlos. Me parece muy bien eso, a Tilda. Sí, también muy bien, de Mario verde. Ahora vamos a ver los juguetes. Vean, ahí tenemos a Mario. A Mario con el túnel. A Longuito, a Peach. A Mario otra vez. A Donkey Kong, a Luigi y a Yoshi. Estos son los juguetes que salieron este mes para la cajita feliz. ¿Tú qué piensas de esta promoción, Hilda? Pues pienso que está muy bien, yo quiero a Longo, por ejemplo. Yo quiero que me salga ese Mario. Ahorita vamos a ver qué juguetes nos salieron para demostrárselos. Y aquí está la orden, pedimos tres cajitas felices porque tenemos hambre y queremos todos los juguetes, ¿verdad? Y también engordar. Y también queremos engordar. Vean, hamburguesas y nuggets. Ah, pero vamos a ver la cajita. Que Hilda nos las muestre. Pues aquí está esta que parece que tiene la sonrisa de la luna de mayoras más. Se llama Happy. Ah, bueno, Happy. Aquí el de Nintendo, que no sé qué dice. Ah, creo que no sé qué se le dice. Nintendo Properties and Copyrights en Trader Max of Nintendo. Aquí Mario. Mario sin su gorra. Luigi Rojo. Luigi Rojo. Aquí... ¿Puede seguir? ¿Qué dice? Puede seguir la diversión con una divertidísima actividad de Nintendo. Sí. Trae una aplicación para jugar Mario, parece, ¿no? Sí. Parece como Mario vs. Donkey en ese juego. ¿Has jugado Mario vs. Donkey? Yo sí, lo tengo en mi R4. ¿Sí? ¿Cuál? Aquí los juguetes. Te invitamos a jugar con Super Mario y sus amigos. Aquí es Tom. Todd. Mario Verde. Mario Verde. Luigi Rojo. Luigi Rojo. Roshi. Roshi. Donkey Kong. Donkey Kong. Peach. Daisy. No, cierto Peach. Este, Daisy Rosa. Daisy Rosa. El Superchampiñol. El de la vida rojo. Este, ah... Mario. Ah, no, no. Luigi Rojo en una tubería. Luigi Rojo. Luigi Rojo con una moneda. Sandías, ¿eh? ¿Sandías? ¿Sabías qué, no? Sí, pero así digo yo. ¿Tomando qué? Dos naranjas al día. Tomas toda la vitamina C que te toco a necesitar. Eso está muy padre, mira. Así nos vemos tú y yo. No, no es cierto. Y ya regresamos. ¿Abajo no viene nada? Creo que te vas a ver igual. No. Nada. Está padre la caja. Yo la voy a guardar. La mía. Sí, yo también la mía. Bueno, ahora lo que nos truje. Los juguetes, los esperas. Ay, también la fruta que no se había quedado. Bueno. ¿Qué es? Es piña, creo. Piña. Piña para la niña. Sí, parece que es piña. Ahí están los juguetes. Pedimos a Mario, a Luigi y a Longuito. Entonces Hilda empieza por abrir el de Mario. A ver cómo nos sorprende este juguete. Yo podría abrirlos, pero... Tengo la cámara. Vean, ahí está Luigi. A ver, ¿qué hace Mario? Creo que no hace nada. ¿Mueve las manos nada más? ¿Qué dice la bolsa? Mientras voy a enseñárselo. Dice... No, esto no. Lo que contiene... Creo que nada más mueve las manos. La figura. Sí, de hecho sí parece nada más la figura. No hace nada. Ay, yo se lo abrí más fácil. A ver. Es Luigi. Está saludando. Parece como... Que estuviera saludando a los nazis. No es cierto. Vean, ¿qué hace este Luigi? Dice igual nada más es una figura. No se mueve. No se mueve. Ah. Bueno, y ahora con el honguito, ese es para ti, ¿verdad? Sí. Estos dos son míos. Yo quise a Mario y Luigi. Los Super Mario Brothers. Este creo que sí es ese ahí. Ah. A ver, déjame ver la bolsa. Ah, suena. A ver. ¿Qué dice? Sí dice algo, pero no lo entiendo. Creo que es un sonido, a ver. No, así está apagado. Sí. Sí se oye. Eh, algo así. Como cuando creces con el champiñón. Sí, algo así se oye. Ajá. Bueno, pues estos fueron los juguetes. Ponlos todos a cuadro. Ahí está. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. También suscríbete al canal de Hilda. ¿Qué onda? Bueno, pues ahora sí ya a partir de esta semana estoy a subir videos. Si no subo, disculpen al Benny. Si se preguntan quién es el Benny, es quien me acompaña en mis videos normalmente. Es mujer. Sí, porque luego piensan que es hombre. Es mujer. Bueno, cuídense, que estés muy bien. Dale like, suscríbete, comenta. ¿Y algo que quieras agregar, Hilda? Mmm, no. No, creo que ya nada. ¿Cuál es el juego para ti más emblemático de Mario? A mí me gusta más el Mario 64. También es mi favorito. Por algo congeniamos bien. Sí, ese está. Hasta no tengo mi Wii emulado, hackeado. Que no guarda, pero luego ahí lo juego. Porque también Mario Kart rifa. El mejor Mario Kart para mí es 64. Y también me gusta mucho Mario Party. Está chido ese. Sí, también está chido. Bueno, ya vamos a comer. Tenemos hambre. Dale like, suscríbete, ya lo dije otra vez. Cuídense. Pues alguien se quedó con hambre y pedimos otra cajita feliz. Así que vamos a proceder a abrir el juguete. ¿Por qué quisiste a Yoshi? Porque, pues está bien kawaii. A ver, muéstralo a la cámara. Nada más gira la cabeza, creo. Sí, nada más. A ver, el exorcista. El exorcista verde. Bueno, entonces ya tenemos cuatro juguetes. Aquí está Mario. El honguito. Y Luigi. Bien, ahora sí ya fueron todos los juguetes por hoy. Ahora sí, también yo me despido. Bueno, cuídense y esperen la segunda parte donde voy a tratar de conseguir todos los juguetes. Al próximo video yo creo que saldrá en Holga. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. Gracias.